Poder tocar tu mango Estar siempre a tu lanco Es importante para mí Estar donde tú estás Cántalo, cántalo Me hace Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos Canta, cántalo No podrás escapar Sur, 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 sur Donde vayas iré por ti Será como el amor De una nube de verdad No podrás escapar de mí No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podrás vivir sin ti Tu amor se envía subido a la cabeza No podrás escapar Me controla el corazón Y las ideas No podrás Poder besar tus labios Decir cuánto Cuánto te amo mi amor Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos Otra vez Otra vez Canta, la ayuda No podrás escapar Sur, 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 sur Donde vayas iré por ti Será como el amor De una nube de verdad No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se envía subido a la cabeza No podrás escapar Me controla el corazón Y las ideas No podrás escapar No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí ¿Qué has hecho con mi vida? Que me pierdes aturdido Con tus encantos No podrás escapar de mí Oh no Tú has siempre dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí No podrás me Laser Tú es que le dice Ah, no te amo No podráselectric Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.